¡Frena! ¡Deprisa! ¡Sale! ¡Levanta! ¡Frena! ¡Tira! ¡Agua! ¡Arriba! ¡Frena! ¡Tira! ¡A los niños ataca con gran dolor! ¡En la frente la sangre y el sudor! ¡El oído, Señor! ¡Oye al pueblo suplicar! ¡Danos hoy esperanza! ¡Libéranos! ¡No, Señor! ¡Libéranos! ¡No te olvides de tu mente y de esta tierra oscil! ¡Libéranos! ¡A lugar de prohibición! ¡Libéranos! ¡A la libertad! ¡Señor! ¡Sí, Señor! ¡Es un gente! ¿Qué? La profecía de los reyes magos de Oriente se signa como el Mesías a un régimen nacido en Belén, el futuro rey de los judíos. ¡Ningún rey!